Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Rosa Lorenzo, soy nueva en YouTube, este es mi primer video y la verdad es que estoy un poquito nerviosa. Me he tomado tanto pero tanto tiempo pensando como si lo hago, hago esto, si o no. Es bien, como le digo, es como un poquito asustado porque ustedes saben que si uno es un poco nervioso, no tiene carisma, no tiene como gracia, la gente no va a querer seguir tu canal ni nada de eso. Entonces yo les pido que tengan un poquito de paciencia conmigo, que no me juzguen todavía, que me den tiempo, que me conozcan. Mi canal se va a tratar de cosas de belleza, maquillaje, facial, cosas para el pelo, porque me encantan todas esas cosas. Y la verdad es que me encantan esos videos, verdad, nos ayudan mucho con los tips de como hacer nuestro make-up, como cuidarlo de nuestra cara y todo eso. Y yo estoy obsesionada con el maquillaje, la verdad. Y obviamente con cuidado para la cara también, porque si no tenemos un cutie bonito, un cutie limpio, el maquillaje no se va a ver tan bien. Entonces yo este primer video lo voy a hacer, porque yo me fui para Sephora a gastar un, ustedes saben que en Sephora todo está un poquito carito. Pero, yo estaba como una niña en una dulcería. Y yo quise tratar el Fenty Beauty de Rihanna, la foundation. Oh my God, yo estaba loca por comprármela. Entonces yo fui, porque yo hice el quiz que tienen online, que te preguntan, te hacen preguntas para encontrar tu shape perfecto. Y aunque ustedes no lo crean, yo lo hice muy bien, porque me salió el 3.45. Pero yo dije, antes de yo comprar esto, necesito probármelo, porque a veces uno piensa que le va a ir muy bien, y que ese es su shape y todo eso. Pero no. Yo dije, no, me voy a ir hasta afuera, me lo voy a probar. Y le dije a la muchacha, bueno, lo que yo hice es el quiz, y me salió que era 3.45. Y yo dije, puede ser, puede ser que estén en eso, 3.45, 3.50. Ella me dijo, yo te voy a probar. Y me la probé los dos, y el 3.45 fue mi shape perfecto. Oh, me encantó. Esta, me queda como que, oh my God, como que esta fuera mi propia piel. Yo también uso mucho que es la NARS en tajo. Este también es un color que me queda maravilloso. So, esta es una de mis preferidas, siempre la uso. Y la verdad que yo creo que esta también va a ser mi próxima preferida, porque me quedó perfecta. So, este es algo de que me, me lo compré en esa afuera. Vamos a ver qué más me compré, porque todo no se queda ahí. Me compré también el concealer del Fenty Beauty, en el shade 310, porque ustedes saben que uno tiene que ir un poquito más light para el concealer, y todo eso, para iluminar su rostro. A mí la verdad, a mí me encanta el maquillaje, pero me encantan cosas sencillas, como verme bonita, pero no muy, que se vea como muy, oh my God, cuánto maquillaje tiene ella. So, oh my God, hablando de otra cosa, me encanta el package, la base, el, como se dice, a donde viene el concealer, a donde viene la base, todo, es como so fancy, right? It's really fancy, me encanta. Yes. Um, ¿qué más me compré? I bought from Fenty Beauty. Uh, este es, um, un, un leaf scrub stick, como para, um, cuando tienes los labios resecos y te están saliendo, you know, para cuidado de tus labios, porque es muy importante también. Yo, la verdad que odio cuando, cuando se me cuartean los labios, cuando, ah, duele mucho, porque, oh my God, si tú no te cuidas los labios, no los hidratas, se te reseca mucho y, y suelen a quebrarse, y eso duele. La verdad que, eso a mí no me gusta, molesta. Miren qué lindo, miren. Oh my God, no sé si lo puedan ver. It's really nice. Miren esto, y huele. Yo creo que se, se puede hasta comer. Yeah, it's really nice. So, I bought this. Me compré esto también. ¿Qué más? Um, me compré el, el Pro Filter. Eye Primer. Un Eye Primer para cuando me vaya a, ah, hacer las sombras. Oh yeah. Miren qué bello esto packaging. ¿Lo pueden ver? Está, I love it. It's so fancy, I swear. It's really, really, really fancy. A mí me encanta. So, yes. Esto es para, ponerse su primer para que, cuando te pone la sombra, que te estás haciendo la sombra de los ojos, es pop-up, es como que se nota mal, lo puedes definir, eh, eh, como, como se dice. Siempre agresivo. Se me para, oh my God. Está ahí paradito, parece un cuernito, como una diablita, pero yo le prometo que soy muy buena. No soy, no soy así como el pelito me quiere hacer ver. Um, this is really, really good. Yo se los recomiendo. Ustedes están buscando un serum spray para que le dure su maquillaje, para que, tú sabes, para que se te vea la piel hidratada, porque se te ve la piel bien, bien healthy con este serum spray también. Um, ¿qué más? Oh, since I bought my serum spray, Patrick Tack. Le voy a enseñar lo que me compré. No es necesario, pero es bueno. Um, este es un abanico de mano. You know, para cuando tú te pones tu serum spray. Tell me this is not cute. Dígame que esto no es, oh my God, this is the best. Yo te lo digo. You, you need this. Cuando you, cuando tú te exprime estos pelos, me tienen loca. Cuando tú te exprime, te exprime. Por estar pensando en el pelo, mira. Cuando te echas tu serum spray. En tu cara. Ya no tienes que estar haciendo eso con tu mano, porque todo lo hacemos, right? This is, this is una maravilla, mira. No vas a durar mucho. Para que se te seque tu serum spray. This is really good. Um, puede ser. Um, puede ser. Angone Bionist. Ustedes pueden conseguir esto en Amazon. Shipper. Y tienen unos diseños bien bonitos. Man Shippers. Este como, me costó, creo que fueron 26 dólares. Casi 30 dólares por esto. En Amazon lo puedes conseguir hasta 5 dólares. Pero como ya yo estaba ahí en Sephora, yo dije, well, I'm gonna get it, okay? Yo estaba haciendo, I was making myself happy. So I was like, let me get it. Uh, you know? I'm paying with my money. So, yo trabajo para comprarme lo que yo quiero. So, es ok que algunas veces uno de vez en cuando se consienta. Nada malo con eso. Hay mucha gente que, ay, you don't need it. You don't need it. I don't need it, but I want it. No lo necesito, pero yo lo quiero. So, yes. This is, I like it. I really like it. Bueno, esto fue todo lo que compré. Pero, me encantó. Yo ordené unas cuantas cosas también online en el Fancy Beauty. Ay, ¿qué es eso que tengo aquí? Oh my goodness. Oh no. Ah, yo ordené algunas cosas en la bolsa de Fancy Beauty. Me ordené el Serving Potter. Porque me dicen que también es buenísimo. Yo he visto mucho review y dicen que es buenísimo. Ah, ¿qué más? El Serving Potter. Me ordené unos cuantos, ah, Lip Gloves. Ah, me ordené un bronzer. Me ordené el, el, ellos tienen el mix. Now, para, ah. Para setear tu maquillaje. Para poner delante del maquillaje. También me ordené un primer. Me ordené su esponjita. Y ven que yo tengo muchas esponjas. A mí me encantan, a mí me encanta coleccionar las esponjas. Miren, me las tengo aquí. It's so cute. I love it. And then, yo la uso y la, la lavo y la pongo aquí. Esta, me encanta. Yo le he lavado y le he lavado y le he lavado y le he lavado. Y esta mujer le quiere quitar. No, miren mis sueños que están horribles. Tenía uñas acrílicas, me las quité. Y le estoy dando un break porque, sabe que le ponen bien débil a uno las sueñas cuando uno usa eso. Um, yeah. So, bueno, aquí yo estoy. Sin maquillaje. Esta soy yo sin maquillaje. Mírenme bien con mis lentes. Porque no tengo mi contacto. Um, como ya le dije, este es mi primer video. Voy a tratar de traerles contimentos buenos. Que a ustedes les agrade, que les gusten. Um, y nada. Por favor, suscríbanse a mi canal. Denme una oportunidad. Le prometo que vamos a aprender. Vamos, porque yo no soy profesional. Vamos a aprender a maquillarnos juntas. Vamos a aprender a tratarnos nuestro rostro juntas. Vamos a aprender de, de, de muchas cositas buenas. Que no podemos ayudar una con otra. Comenten. Recomiéndeme. Recomiéndeme. Díganme que ustedes quieren que yo haga. Como que trate. Eh, suscríbanse a mi canal. Ah, denle like a mi video. Mi primer video. Que yo sé que en un futuro con Dios adelante. Todo con Dios adelante. Y algún día seré ya una experta en haciendo los videos. Porque este es mi primero. Um, y podré mirar hacia atrás. Y mirar este video. Y decir, oh my God. Este era yo. Este fue mi primer video. Y así comencé. Um, muchas gracias por mirar mi video. Si lo están viendo. Denle like. Por favor. Suscríbanse. Y los quiero mucho. Que Dios los bendiga siempre. Y que. Le haga su sueño realidad. Mua. Los quiero.